Mi nombre es Pedro Otero, off-fielders, Carlos Beltrán Vézbole Academy, Class of 2016. Mi nombre es Pedro Otero, off-fielders. Mi nombre es Pedro Otero, off-fielders, Carlos Beltrán Vézbole Academy, Class of 2016. Mi nombre es Pedro Otero, off-fielders, Carlos Beltrán Vézbole Academy, Class of 2016. Mi nombre es Pedro Otero, off-fielders, Carlos Beltrán Vézbole Academy, Class of 2016. Mi nombre es Pedro Otero, off-fielders, Carlos Beltrán Vézbole Academy, Class of 2016. ¡Gracias! ¡Gracias!